Un abrazo para todos, soy Trujillo, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, activa la campanita en Instagram, sígueme como arroba de jota Trujillo y en Facebook como Diego Fernando Trujillo para hablarles de la importante victoria, algunos la demeritan por ser Copa Colombia, Copa del Play, de todas formas es una racha de malos resultados que hoy se tenía que cortar y Dios quiera de aquí en adelante sean victorias de nuestro proceso, fíjese que me gustó mucho el partido de hoy y me gustó esta vez el planteamiento que colocó el profe Jorge Luis Pinto porque sentó a Aldair Gutiérrez y ubicó a Mina de punta y lo hizo mejor que Aldair Gutiérrez pienso yo en mi concepto, Mantilla hoy lo vi más como volante a raticos, carrilero a raticos, de todas formas Mantilla es el jugador que más resalta en el equipo deportivo Cali y la figura, John Vásquez que cada día sube su nivel, cada día ese jugador es más interesante, ¿sabe qué me gusta de John Vásquez? que ha mejorado su forma de pelear y alegar todo, ha mejorado esa postura, tiene una postura muy crítica de alegar todo y pelear en la cancha ha mejorado ese nivel y ha mejorado su fútbol y está más preocupado en jugar, está corriendo, que da miedo, recupera pelotas ¿y sabe qué me gusta de John Vásquez? a ver si ustedes están de acuerdo conmigo, que es un jugador que no le da miedo pegarle de afuera y esa es una de las grandes falencias que tiene el Cali, que no hay jugadores que le peguen de afuera hay que intentar de afuera, hay que luchar, hay que pegarle a ver qué pasa y John Vásquez es un jugador que tiene la pelota, a veces se presura mucho porque hay jugadoras claras que puede compartir pero le pega de afuera y le pega duro y así llegó el primer tanto de nuestro equipo deportivo Cali en Copa Betplay el equipo siguió atacando bien, Arroyo también a raticos aparecía, me parece que Arroyo no jugó mal, hizo un buen partido pero quien más resaltó el del partido hoy fue John Vásquez y el jugador Mantilla mire, sentó a Kevin Velasco y pienso que Mantilla jugó más liberado lastimosamente el paraguayo Ramírez anda en una muy mala racha hay una falta del Cali, hay un penalti claro y como ya es costumbre con nuestros jugadores de votar penaltis, oiga qué cantidad de penaltis ha votado el Cali ay profe Pinto, cuántas veces hemos dicho que por favor practiquen los jugadores del Cali los penaltis, practiquen los penaltis no están haciendo la tarea hoy el paraguayo Ramírez patió el penalti, le pegó con mucha fuerza se estrella en el palo y se desperdicia un gol que ha sido muy importante para ir con diferencia de dos goles a Monteria de todas formas victoria muy importante, la resalto y la valoro, ¿saben? porque el hincha criticón esperaba que hoy perdiéramos para atacarnos pero muchos desmeritan la victoria por ser un partido de Copa Betplay y por ser Jaguares pero donde hubiéramos perdido estuvieran atacando al equipo valoro el esfuerzo me gustó el primer tiempo del equipo de pronto el segundo tiempo cayó me gustó Montilla, cada día se hace más líder del equipo John Vásquez que siga mejorando su nivel y Viveros que entró en el segundo tiempo tuvo otras opciones de gol las ignorosamente no concretó de pronto para criticar la defensa si sigue haciendo aguas todavía Meira se equivocaba en varias jugadas claras Caldera también pero no vamos a a darle mala vibra al equipo hay que darle ese buen gusto de que ganamos por un gol a cero, por medio gol y así sea por Copa Colombia se ganó la racha, las malas rachas tienen que cortar y ojalá Dios quiera que aquí haya terminado una muy mala racha el equipo y ante equidad el próximo fin de semana lleguen las victorias que tanto el hincha, yo, usted y todos nosotros anhelamos verlas en nuestro equipo de Porteo Cali y salir de ese sótano tan maluco de la tabla y del descenso Victoria del equipo de Porteo Cali un gol a cenar de Jaguares por Copa de Play soy Trujigol no olviden suscribirse a mi canal de YouTube activa la campanita en Instagram sígueme como arroa dejotatrujigol ¡No!